Un rayito de sol por la mañana Y tras sus callos por la red antena Se pierde el cristal de tu ventana Y matiza tu hermosa la bella Un rayito de sol por la mañana Mi alma que vive en el río Y en el río de sol por la mañana Siguiendo en pos de una visión de alcalá Quiere llegar a ti como la aurora Como un rayito de sol por la mañana Como un rayito de sol por tu ventana Mi alma que vive en el río Que vive en el río de sol por la mañana Siguiendo en pos de una visión de alcalá Quiere llegar a ti como la aurora Como un rayito de sol por la mañana Como un rayito de sol por tu ventana Mi alma que vive en el río de sol por la mañana Mi alma que vive en el río de sol por tu ventana Mi alma que vive en el río de sol por la mañana Gracias.